Una de las actrices más recordadas por el público es Adela Noriega. Desde su desaparición infinidad de preguntas ronda la vida de la mujer e intentando responder al misterio muchos se han dado a la tarea de tratar de responder a las interrogantes. La carrera de la joven actriz comenzó cuando tenía 12 años, pues mientras estaba paseando por un centro comercial, un cazatalentos la encontró y la conectó con la televisión. Adela Noriega procede de una familia humilde, por lo que no todos en la casa estaban de acuerdo con la carrera que eligió, su padre dudaba al respecto, pero su madre y hermana mayor siempre la apoyaron. De Adela también se sabe que tuvo un primer amor, aunque siempre permaneció en calidad de rumor, pues se cuenta que el primer protagónico de Adela en quinceañera llegó facilitado por el tigre azcárraga que lanzó a la joven al estrellato. Asimismo, Adela tuvo un amor imposible ya que durante la novela Dulce desafío entre ella y Eduardo Yañez hubo un gran interés romántico, pero en ese entonces él estaba casado con la madre de su hijo, Norma Adriana García. Otro de los romances que se mantuvo oculto durante muchos años fue el que presuntamente sostuvo con Luis Miguel en 1989. Curiosamente, ambos habían trabajado juntos en el pasado. El escándalo más grande de la actriz fue el de su supuesta relación con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien presuntamente convirtió en su amante a Adela. De acuerdo con los rumores, tuvieron una relación de cuatro años hasta que Noriega huyó a Miami. Pocos años después de mantenerse alejada de las telenovelas, Adela se encontró de nuevo con Eduardo Yañez, quien ya estaba divorciado y entre ellos surgió una relación amorosa que lamentablemente no terminó bien, ya que la actriz tuvo un bajón emocional del que le costaría reponerse. Una de las circunstancias más fuerte, fue enterarse de que su madre sufría cáncer y ver que solo dos meses después su mamá perdió la vida. Aquel fue un durísimo golpe para la actriz. Pero eso no sería lo único que ocurriría ese año en la vida de la artista. Lo anterior, debido a que se asegura que la actriz reanudó su romance con Salinas, y quedó embarazada de él, para dar a luz a su primer hijo a principio de 1996 en el Hospital Inglés. El niño, que recibiría el nombre de Luis Alejandro Noriega Méndez, se convertiría en el primero hijo de la actriz. Durante ese año, Noriega no grabó ninguna telenovela y recién se supo de ella nuevamente en 1997 con María Isabel. Luego de comenzar a grabar la novela conoció a Fernando Carrillo, con quien surgió un romance e incluso se llegó a hablar de planes de boda, pero las cosas no terminaron bien y una vez acabado el proyecto Adela se marchó para continuar con su vida. Una vez más, Adela se encontró con Eduardo Yánez en fuego en la sangre, con quien vivió un tórrido romance, sin embargo, las peleas volvieron a separarlos justo antes de finalizar las grabaciones. Con información de Now, Seiboli, Pinterest y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.